Sí, sí, quería participar. Bueno, ya está casi sanado el desgarro, cerrado, pero bueno, tengo que hacer una semana de reintegro para llegar en buenas condiciones al partido con Coquimbo y Colo Bolo. Me imagino que con rabia. Sí, sí, uno nunca quiere perderse este tipo de partidos. A mí, en lo personal, no me gusta perderme en ningún entrenamiento, en ningún partido. Pero bueno, es lo que toca y hay que recuperarse bien para llegar en buena forma a lo que son los otros encuentros. ¿Cómo está el equipo? Bien, bien. Trabajando bastante bien, con mucha confianza. Después de meter tres buenos resultados, tres triunfos, la verdad que ha ayudado mucho. Y el equipo se ve cada vez mejor. Rodolfo, ¿cómo va la recuperación? Bien. Ya cerró el desgarro, era pequeñito, pero bueno, tengo que tener una semana de reintegro, como le decía aquí al colegio. Ganándole a la U, puedes estar ya en los primeros lugares y enfrentar a Coquimbo casi puntero. Es lo que queremos, seguir haciéndonos fuertes en casa, pero hay que ir paso a paso. Bueno, tenemos un rival enfrente que juega bastante bien, como es la U, que no ha perdido. Pero nosotros tenemos con qué poder hacer daño y más acá en nuestra casa, donde lo hemos hecho bastante bien. ¿Pudieron ver algo del partido de noche de la U? Sí, sí, bueno, en lo personal pude ver el partido. Un equipo que juega muy bien. Bueno, Cobresal también hizo un buen partido, se arreplegó bien y atacó en los momentos justos. Seguramente ya mañana, como plantel, vamos a analizar lo que es el juego de la U y ver la falencia y, bueno, el juego que lo hacen bastante bien también. 9.000 personas para el día domingo va a ser una caldera también con la gente de Cobreloa y con la gente de la U. Sí, sin duda va a ser un bonito espectáculo. Ojalá que nosotros lo podamos sellar también con un triunfo, que es lo que queremos. Capitán, te lo decía, son tres partidos sin perder, no le han marcado goles. Imagino que esa es la fórmula que andan buscando y que pretenden ante un Real como la U, que va a ser un buen parámetro para mí, para que están. Es importante, es importante. Creo que hemos trabajado bastante bien los partidos, bueno, con un cambio de sistema ahí entre medio y la verdad que nos sirvió bastante para representar. Pregarnos bien y salir en los momentos justos, presionar en los momentos justos. Tenemos jugadores rápidos en delantera que hacen daño con espacio y la verdad que lo han aprovechado bastante bien. Y en defensa nos hemos visto mejor de esa forma que venimos jugando. ¿Es la fórmula? Sí, yo creo que sí, o sea, nos ha dado resultados. Hay que seguir trabajando de la misma manera, con mucha actitud también, que es importante y la verdad que no ha funcionado. ¿Por dónde se le hace daño a la U? Bueno, ayer Cobresal le hizo daño cuando apretó el acelerador. Se vieron bastante mal ahí la U en algunos momentos. Es un equipo sólido sin duda, pero que bueno, yo creo que es la velocidad de nuestro delantero y si la sabemos aprovechar, les podemos hacer bastante daño.